¡Hoggy! ¡Papá! ¡Ting! ¡Oh! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? Mmm... ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas! ¡Poggy! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Me encontraste! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bú! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi turno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas! ¡Ping Fong! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Shh! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Hoggie? ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas! 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 ¡Poki! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡No! ¡Me encontraste! ¡Pingfong! ¿Dónde estás? ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Aquí estoy! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, 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 ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Nyami, nyami, nyam Nyami, nyami, nyam Mmm, es tan rico Mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Nyam, 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 nyam Nyami, nyami, nyam Nyami, nyami, nyam Nyam, 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 nyam Son muy deliciosas Debe ser Hamty-Dumty Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Hamty Oh sí, oh sí, qué lindo que es ¡Al fin llegó el día! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple, un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Crayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel, de fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¿No? Ellos se olvidaron de mi cumpleaños ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Foggy ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Foggy! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, rú, rú, tú, 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 rú, tú, tú! ¡Feliz cumple, Joggy! ¡Te quiero, te quiero, te queremos! ¡Los quiero también! ¡Guau! ¡Es un día soleado! ¡Creo que este campamento será divertido! ¡Sí! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, ¡qué divertido! Vete ya, fuerte viento, vete ya, fuerte viento, vete ya, fuerte viento, ¡vete ya! Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya, hoy es el día para acampar, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, ¡qué divertido! Váyanse bichos, váyanse bichos, váyanse bichos, váyanse, vamos a divertirnos, ya, ya, váyanse, hoy es el día para acampar, Váyanse bichos, 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 váyanse bich ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle ¡Auch! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Las ruedas del bus dan vueltas ¡Vueltas, vueltas! Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad ¡Uuuh! ¡Wow! Las personas en el bus van arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Las personas en el bus van arriba, abajo Por toda la ciudad ¡Pock, puock! El bebé en el bus dice ¡Wa, wa, wa! ¡Wa, wa, wa! ¡Wa, wa, wa! El bebé en el bus dice ¡Wa, wa, wa! Por toda la ciudad Los amigos en el bus dicen ¡Wa, wa, wa! Los amigos en el bus dicen ¡Wa, wa, wa! Por toda la ciudad Tuvi, 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 tuva Busco el herido Tuvi, 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 tuva ¡Aquí vamos! Bus, robo, bus, robo ¿Dónde estás? Manzana roja, cereza roja Rojo, rojo tomate Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul, bus azul ¿Dónde estás? Cielo azul, avión azul Azul, azul, pájaro Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo, bus amarillo ¿Dónde estás? Limón amarillo, banana amarilla Amarillo, amarillo, queso Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus blanco, bus blanco ¿Dónde estás? Guantes blancos Nieve blanca Blanco muñeco de nieve Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Y ahora todos Hay rojo, azul Amarillo y blanco Siempre los podemos ver Rojo, azul Amarillo y blanco Los colores bellos son ¡Yi-ja! Los colores bellos son ¡Colores! RUM 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 ¡Vamos! Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Cha, cha, cha Las ruedas del bus Pip, pip ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Sí! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Y diez! ¡Dan vueltas y más vueltas! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!